Hoy me voy a ir solita con ustedes, entonces no voy a manejar, así que solo estoy esperando el taxi para irnos Así que voy a listar todo para poder irnos a nuestra aventura de hoy Esta vez sí me estoy yendo a una hora un poco más apropiada para encontrar los lugares abiertos Así que estoy emocionada, creo que hoy sí se va a lograr Esperemos el taxi y nos vamos ¡Hola, hola amigos! Yo soy Iva y sean bienvenidos una vez más a un nuevo video y a una nueva aventura de Iva y Vuelta en la ciudad de Guayaquil ¿Se acuerdan la calle Panamá que les conté en un video anterior que me habían dicho que existía y estaba llena de cafecitos? Pues la encontré, está en el mismo lugar donde la vine a buscar la vez pasada, pero a una hora más temprano Son las 2 y 50 de la tarde y está llena de gente y está llena de vida Así que se las voy a mostrar y quizás cuando salgamos del Museo del Cacao podamos tomarnos algo rico Ustedes conmigo en esos cafecitos que la verdad se ven súper súper chéveres Así que, bueno, vamos a eso y vamos a disfrutar de este recorrido y de este video Sé que mueren por comerse algo rico conmigo en la calle Panamá Pero primero vamos a empezar por el Museo del Cacao Para entrar deben adquirir un ticket, el cual tiene un valor voluntario para nacionales o personas con cédula ecuatoriana Y de 5 dólares para extranjeros Después de adquirir tu ticket, simplemente puedes entrar y acceder al museo y a las instalaciones Donde vas a encontrar a varias personas encargadas o trabajadores del lugar Que te van a guiar hacia las diferentes salas y el inicio del recorrido El Museo Nacional del Cacao, ubicado en la calle Inbabura y Panamá, en la ciudad de Guayaquil Es un atractivo turístico relativamente nuevo Ya que fue inaugurado el 28 de julio del 2021 Es decir, ni siquiera tiene un año de inaugurado Y muestra toda la historia, todo el proceso del cacao o de la denominada pepa de oro Como también le llaman Y su importancia en el país de Ecuador y en la historia Ya que incluso se dice que los datos arqueológicos del primer consumo de esta fruta Podría decirse, se remonta más o menos hace 4.000 años en la provincia de Palanda Que ahorita está o es parte de Zamora Chinchipe Es decir, que Ecuador o esta área geográfica Forma una parte súper súper importante de la historia del consumo de cacao en la humanidad El primer grupo de salas a las que entré Hablan un poco o explican un poco acerca del origen del cacao Y de sus orígenes históricos O sea, de toda la historia del cacao y lo que representa y representó en esa época para la humanidad Ya que hacían de todo con todas las partes de este árbol Incluso con la madera Y bueno, con la fruta hacían maravillas tales como bebidas Y luego eso fue evolucionando hasta convertirse en lo que ahorita conocemos como chocolate Que yo no sé ustedes, pero muchos no podemos vivir sin eso Gracias Dios por ese descubrimiento de la humanidad Y bueno, en estas primeras salas se puede leer y se puede aprender Acerca de todo ese procedimiento y de toda esa historia Que llevó el cacao hasta lo que es ahora Y también que ayudó mucho en ese tiempo a generar las riquezas que generó Porque, bueno, eso es algo que les voy a contar un poco más adelante Pero eso es súper importante O el cacao ha sido algo súper importante aquí en el Ecuador Y en el crecimiento como país Este museo cuenta con 15 salas en total Donde van a poder observar todo el proceso de siembra del cacao Cosecha, todo el proceso de secado de la pepa de oro como tal Y cómo se llega incluso a la fabricación de las tabletas de chocolate Además que incluye un montón, montón de historia Acerca de piratas, acerca de cómo eran las cosas en ese tiempo Cómo se manejaba el dinero Y cómo se comenzó a crear riqueza a través del comercio De esta fruta o de esta semilla ¡Wow! Acaban de contestar una gran pregunta Que me hice cuando estaba investigando acerca del Museo del Cacao Y eran, bueno, dentro de mis investigaciones Ecuador tiene uno de los mejores cacaos del mundo Debido a su producción de cacao arriba O cacao de aroma Entonces es reconocido por eso Y cuando leía esto yo decía ¿Por qué le dicen cacao arriba? Por un momento pensé que estaba mal escrito lo que estaba leyendo Y era cacao arroba Pero encontré, acabo de encontrar la respuesta a esa pregunta Yo soy una persona demasiado curiosa Y cuando me responden una pregunta O me aclaran una duda Soy la más feliz del mundo Así que se los voy a leer Dice que Cuenta la historia que los comerciantes Llegaban hasta el puerto de Guayaquil Para comprar el cacao ecuatoriano Y llevárselo a Europa Al preguntar de dónde traían el producto La gente respondía que de arriba Prefiriéndose a lugares ubicados río arriba Con el poco español que algunos entendían Asumieron que era el nombre de la población Y así empezaron a llamarlo Cacao arriba ¡Qué locura! Ok, les confieso Que esta representación Esta estatua Me ha sorprendido No sé si lo van a poder captar en la cámara Pero es demasiado real O sea, si esta cosa se mueve Yo me hago pipí aquí en el susto Porque de verdad parece demasiado, demasiado real Es impresionante Qué loco Estoy en shock De verdad estoy aprendiendo demasiado Absorbiendo como esponja Y me encontré esto Que son unas monedas De plata Oye, mi reflejo no les deja ver A ver Ahí Están estas monedas Que se llaman Las macuquinas Y que dicen que estaban O las utilizaban En la época de la colonia Estaban hechas con metales duros Que tenían que ser aplastados Por martillos Para poder Colocarles de la forma que tienen Y bueno Tienen el sello de la corona También utilizaban Los lingotes de plata Los cuales eran preferidos Ya que como no tenían El sello de la corona No pagaban impuestos Por estos lingotes Enormes De plata Entonces generalmente Tenían las iniciales De los dueños Y aquí está Una moneda que me llamó Muchísimo más la atención Que es llamado Como el token Y eran monedas Que hacían Las grandes haciendas Para poder Digamos Comercializar Dentro de la misma hacienda Entonces se utilizaban Como forma de pago Adelantada A los peones O a los trabajadores De forma de generar Una deuda infinita Que no iban a poder pagar nunca Y que solamente Las podían utilizar Dentro de la hacienda Donde trabajaban En los abarrotes Y en las tiendas Que habían Solo dentro de la hacienda Entonces Es súper interesante Porque era una manera También como De esclavizar al peón Porque su pago Solo lo podían utilizar Dentro de la hacienda Y tenía un valor muy bajo Incluso dentro de la misma Que locura Que locura Siempre hemos sido Esclavos del dinero De una u otra forma Por aquí hay una especie De baño Que es loco Tiene plantas En todos lados Oh, 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 oh ¿Es en serio? Miren Creo que lo que estamos Escuchando Es el sonido De las plantas Que locura A través de esto Ok, que locura Ok, acabo de comprender Esta parte De un jardín nuestro Que es como Una galería Que se encuentra Aparte de lo del cacao Y es un espacio Y es un espacio Que se llama Bucao Es un espacio Que le dejaron A esta casa Que ya hablaremos De la casa Y de la arquitectura Este, como para Tener todo el tiempo Exposiciones diferentes Y mantenerse vivo Como museo Además de la parte Del cacao Que es como La parte principal De este lugar Tienen estos espacios Para estarlos Renovando todo el tiempo Y que la exposición Cambie Y esté todo el tiempo Como les digo Super fresca Así que Eso es lo que estamos Viendo ahorita Y es acerca De estos Como cuadros Que tienen que ver Con Un jardín nuestro Que es esta exposición Como auténtica Ingeniera civil Que soy Las estructuras La arquitectura Es algo que me apasiona Y llegó el momento De hablar De esta casa patrimonial El museo Nacional del cacao Se encuentra En la casona Guzmán La cual fue construida En los años 20 Por la familia Guzmán Azpiazo No de casualidad El museo Se encuentra En esta casona Sino que Este fue el hogar De uno de los grandes Productores de cacao Del tiempo De la Pepa de Oro Es decir De la historia De todo lo que les he hablado Durante este video Después del gran incendio Que desbastó Guayaquil En el año 1896 La calle Panamá Fue testigo De el crecimiento De grandes casonas Las cuales estaban Ocupadas Por los comerciantes Del cacao Por eso Si observamos La arquitectura Que rodea Esta calle Van a poder Darse cuenta De que todas Siguen más o menos El mismo estilo De esa época Y el museo Se encuentra Obviamente En una casa Bastante significativa Para lo que es La historia del cacao Además que la ubicación De estas casas No es para nada Casualidad Sino que el muelle A través de donde Ellos podían Vender Distribuir Comercializar Comercializar El cacao Se encontraba A dos pasos Donde es ahora El malecón 2000 De Guayaquil Y también Aprovechaban Sus grandes veredas Para poder Secar Las pepas Del cacao Y recibir Todo lo que Les llegaba De las plantaciones De cacao Que estaban Río arriba Como ya leímos En el extracto De historia Anterior Estoy en el piso 2 Y literalmente Esta casa Está como dividida Por la mitad O sea La mitad Es el espacio De Mucao El área de Mucao Donde está La exposición Como Aparte Y la otra mitad Es acerca del cacao Entonces Ya que venimos De abajo De Mucao Voy a seguir aquí Y luego voy a entrar A la parte de Cocao Que ya me metí Por la puerta Que no era Y vi que viene La parte Así como Ya me van a entender Del recorrido Así que bueno Vamos a disfrutar De esta parte Por acá Está súper interesante La decoración Mire Sigue pareciendo Un baño Y no sé Si de pronto Es que En esa época Estas áreas Eran de baños De la casa Porque la casa Es increíblemente Gigante Y súper hermosa De la casa De la casa Y súper hermosa Gracias por ver el video. Este espacio de acá es como una especie de cabañita, como donde vivían los trabajadores del cacao en esa época. Era más o menos así, este estilo. Y eran llamados en ese tiempo montubios a esas personas de campo que trabajaban el cacao, que trabajaban en las haciendas. Esa parte, esa primera parte habla acerca de que acá Ecuador es uno de los principales exportadores de cacao fino o cacao de aroma. Y es cierto, actualmente tienen alrededor del 63% de la producción de cacao fino a nivel mundial. Y es súper, súper cotizado el cacao que se produce acá debido a las características geográficas, climáticas, etcétera, que posee Ecuador. Pero un dato súper interesante que, obviamente, voy a estar muy orgullosa de compartirles, es que el mejor cacao del mundo galardonado en el año 2020 fue el cacao venezolano, el cual se produce específicamente en la ciudad de Maracaibo. Entonces, tuvimos ese galardón, un galardón súper, súper importante en esta industria. Pero en el año 2021, la empresa Pacari ganó alrededor de 22 galardones también súper, súper importantes como mejor chocolate del mundo. Así que en el 2020, el mejor cacao del mundo fue el cacao venezolano. Y en el 2021, el mejor chocolate del mundo fue el chocolate ecuatoriano. Así que, súper bien. Otra cosa que nos une. Así que, como está la parte de la cabaña de los trabajadores, también está una parte donde representa cómo eran las casas de los hacendados. Es decir, de los dueños de las haciendas cacauteras. Y, obviamente, eran súper elegantes ya que tenían mucho, mucho dinero ganado a través de la producción del cacao. ¡Uy! ¡Uy, miren el gatito! ¡Uy! En esta área que está decorada súper, súper bonita con una planta de cacao, como la pueden ver acá, explican un poco acerca de la crisis del cacao. Yo había leído un poco acerca de que la crisis del cacao trata sobre, o fue originada por la superproducción de cacao, la cual bajó los precios del mercado. Pero acá también explican un poco de que tuvieron como una especie de plagas que también atacaron la producción del cacao ecuatoriano. Dice que en el año 1915 se registraban 50.000 toneladas métricas de producción de cacao en el año y en 1932 bajaron a 10.000. Así que fue una crisis súper, súper importante, originada por enfermedades como la escoba de bruja y la monilia. Acá se pueden ver algunos frutos infectados con estas enfermedades. Y de este lado explica un poco acerca del renacer del cacao nacional, que como les digo sigue siendo súper importante acá en Ecuador. No tan importante como en esas épocas que prácticamente era como el mayor ingreso del país, pero sigue siendo súper importante ya que como les he dicho varias veces, tienen uno de los mejores productos del mundo y que está incluso reconocido. Es decir, la gente lo acepta, el mundo lo acepta y he sido galardonado muchísimo tiempo por eso. Llegamos a la parte del recorrido que les decía que me había metido por error y había visto que iba a morir. Y es la parte que habla sobre el chocolate. Así que vamos a ver qué tiene para mostrarnos. Sí, evidentemente acá nos explican el procedimiento para poder elaborar el chocolate. Dice que cuando los granos están ya secos y fermentados, así como este que me dieron en la entrada, son enviados a una fábrica donde un experto chocolatero los evalúa y elabora el chocolate según la receta preferida. Pasando por las diferentes etapas. Entonces las etapas acá están la selección del grano, la torrefacción, que no es más que el tostado, entre 100 y 140 grados centígrados del grano. Luego está el descarillado, que es por donde se saca como esta corteza dura que tiene el cacao. Luego está la molienda, donde pasan a moler esto y luego el mezclado y amasado. Que es cuando una vez mezclado el cacao con el licor o con el azúcar o con la leche o todos los ingredientes, se mezclan y se amasan para poder tener como esa textura uniforme. También está el refinado, el conchado, el temperado, el moldeado y el empacado y almacenamiento por un lado. Otro de los lugares acá en Ecuador donde he tenido la oportunidad de aprender acerca de la producción del chocolate es en la mitad del mundo, en Quito, en Pichincha. Ahí también hay un área donde te enseñan cómo se seca el pecado, cómo se fermenta y todo el proceso que hacen para que llegue a hacer chocolate, por si acaso les interesa el dato. Miren, aquí están una parte de los empaques de los chocolates. Creo que son los chocolates hechos aquí en Ecuador, pero no están todos porque ya revisé y por lo menos no está Pacari ni está República del Cacao, que son uno de mis chocolates favoritos de acá. Pero están estos de Bios, que son sugar free y la verdad son muy buenos. Este de almendras se los recomiendo si quieren librarse un poco del azúcar, pero aún así disfrutar del chocolate. Son súper súper ricos, esos sí los he probado. Y miren, hay bastantes de todo tipo, de todos colores, de todos sabores. Existe una variedad increíble acá en Ecuador de chocolates como mezclados con cosas súper interesantes como sal de limón laia, rosas, cosas así. Y está súper interesante, podríamos hacer un video incluso degustando chocolates ecuatorianos. Yo sería la más feliz del mundo, por razones químicas también, más que por razones de gordura, de la gorda que llevo dentro. Pero sería interesante, no sé qué les parece. Déjenme lo cojo en los comentarios. Y bueno chicos, ya con eso termina el recorrido en el Museo del Cacao. Me indicaron que en el tercer piso existe un restaurante, pero solamente tiende de martes a sábado. Y hoy no estaba abierto, así que no subí hasta allá. Pero les voy a mostrar el exterior del Museo del Cacao para que puedan disfrutar también de esta casa y de su arquitectura, que es increíble. Por dentro es fabulosa. Entonces les voy a mostrar, además también hay cafecitos y voy a ir decidiendo a cuál nos vamos a meter para disfrutar un ratito también de la calle Panamá y de sus atractivos. Al editar este video me di cuenta que era demasiada información para un solo video. Así que decidí dejar este video hasta aquí. Y lo de la calle Panamá que lo disfruté muchísimo. Comí delicioso y tuve la oportunidad de entrar a una fábrica chocolatera, mostrarles todo el procedimiento para producir chocolate. Eso se los voy a dejar para un próximo video. Disculpenme que les deje con la curiosidad, pero de verdad ya creo que está demasiado largo. Así que nos vemos en el próximo video y espero que este les haya gustado muchísimo. Déjenme allá abajo en los comentarios qué tal les pareció, qué les gustaría que siga visitando de la ciudad de Guayaquil o de otros lugares del Ecuador. Y bueno, sin más nada que decir, espero que estén muy 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 bien cuidando de ustedes, cuidando de los suyos y les envío mis besitos. Nos vemos en un próximo viaje, en un próximo destino de ida y vuelta. ¡Gracias!